Para muchos es el video por el que conocieron el canal, un video random, de misterio y con una compilación de temas dignos de su propio video, un formato de video interesante popular entre el algoritmo de youtube, con pocos ejemplos bien hechos, lo cierto es que cientos de historias se llevan a cabo diario en los comentarios de youtube, y quien no ha compartido algo en esa sección, yo mismo he tenido mi buena ración de historias que contar, pero entre tantas historias que se escriben día a día, hay algunos comentarios que por su popularidad, persistencia e inteligencia tienen un lugar aparte, es por ello que hoy vamos a explorar la sección de comentarios del video más popular del canal, así que abróchense sus cinturones que este viaje apenas va a comenzar. AIS VERDE EL METRO PARTE 2 Este video estará dividido en dos partes, la primera parte consistirá en responder a algunos de sus comentarios y realizar aclaraciones, y la segunda parte consistirá en incluir el material que no cubrí en el video original. Con eso fuera del camino, comencemos. Una vez vio un poli y se besó con su compañero en un vagón del metro. Todos tienen un secreto en el metro, es un mundo libre para tener un vagón manse. ¿Qué pasa si la araña gigante se encuentra con la rata gigante de la línea 3? Claramente la mente humana no se encuentra preparada para asimilar un evento de tal magnitud, las implicaciones psicológicas, sociales y económicas de dicho encuentro serían catastróficas. Dato curioso, en el transbordo de la raza, y más en la noche, cuando ya casi no hay gente, puedes esperar unos gatitos muy bonitos que se meten a las paredes. Varios usuarios en el metro han reportado ver animales desaparecer. Entre estos animales los más comunes son gatos, apariciones fantasmales o simple percepción visual. Tú decides. Los de fantasmas del metro de Tlatelolco se dice que cuando fue la marcha estudiantil del 68, varios estudiantes se fueron a esconder adentro de los túneles en obra negra de la estación Tlatelolco, haciendo que ahora en altas horas de la noche se escuchen los gritos y los lamentos de desesperación de estudiantes corriendo para salvar su vida, o almas en pena que se quedaron atrapados en esa estación. Bien se dice que los eventos traumáticos, las tragedias o actos de maldad quedan registrados en la tierra. A este fenómeno de la parapsicología se le conoce como proyección. En un estricto sentido no son almas o fantasmas o algún ente en particular. La explicación más aceptada es que se tratan de ecos que mediante la frecuencia sonora se quedan en un estado constante de repetición. Si a esto le sumamos la sugestión de las personas, podremos pensar en fantasmas o almas en pena. No obstante, esto es solo una teoría. ¿A alguien le ha pasado que después de cierta hora en el metro viaja gente muy extraña? Sí, me ha pasado y personas con las que he hablado de ello dicen lo mismo. Me he sentido observado en estaciones vacías en la noche. Hagan el experimento de observar fijamente al túnel a las altas horas de la noche. Da una sensación extraña como de querer acercarse. Gente extraña en el metro. Bueno, yo creo que todos somos extraños sin cierta medida. Es la sociedad la que nos hace sentirnos super... Pero ya en serio, varios usuarios en el metro reportan haberse encontrado con sujetos peculiares a partir de ciertas horas de la noche al viajar por el metro. Si bien puede resultar extraño, lo cierto es que a todas horas, en todas las estaciones se sube alguien rogado, algún pervertido, un viejo horny. Lo cierto es que durante el día no se les presta atención por la inmensa cantidad de gente que hay en el metro. Es solo uno más del montón, ¿cierto? Lo interesante o terrorífico es encontrarte a esta gente cuando hay pocas personas o nadie. Siempre te pondrán en alerta y eso es bueno. Fuera de los prejuicios, en estos tiempos es mejor prevenirse. Por eso siempre manténganse atentos cuando viajen solos. Y en cuanto al otro, quizá porque nunca ha ido completamente solo o he estado en una estación solitaria. Pero me imagino que debe causar una sensación ominosa el estar solo y sentir la mirada de alguien o algo. Nunca he mirado fijamente el túnel, pero siempre he tenido curiosidad de ver cómo es. No obstante, valoro mi vida para ir de curioso. He notado que en el metro, por alguna razón, hay varios animales de tamaño inusual. He visto cucarachas en el metro, pero nunca una gigante. No obstante, existe un tipo de cucaracha que puede llegar a medir hasta 18 centímetros y se trata de la megaloblata blableroides. Una cucaracha que vive por las regiones de Ecuador, Perú y Panamá. Es todo un ejemplar por si quieren investigarla. Margarita por otra parte fue un artista mexicano con una gran historia. Fue estrella de cine y cantante y por alguna razón terminó tocando en el metro a inicios de los años 2000. Es una historia larga y muy interesante. Y les dejaré un link en la descripción si quieren echarle un vistazo. Y en cuanto a las maletas, pues, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente se ha vuelto un método cada vez más común para transportar cadáveres. Hoy en día no sabemos si el don que lleva sus maletas va de viaje o es un asesino. Mucho cuidado. Yo me sé otra y esta sí es verídica información que me ha platicado directamente alguien que lo ha hecho. Los vagones se usan como puntos para Death Drops. Nadie en su sano juicio levanta una basura que se encuentra en el suelo o atascada entre los espacios de los asientos del metro. Pues muchos marcomendoristas aprovechan esto como Death Drops. Dejan su entrega oculta como cualquier basura. Por ejemplo, una bolsa vacía de sabritas. Solo que el receptor ya sabe exactamente cuál es la entrega. Discretamente la recoge y nadie se da cuenta. Al parecer este método lleva mucho tiempo siendo efectivo ya que ni siquiera se denuncia. Los famosos Death Drops en el metro. ¿Quién no ha visto alguna vez una bolsa de papitas que no parecía del todo vacía? Si bien esto es algo que se viene sospechando desde hace tiempo, el ser confirmado solo lo hace peor. Pobres de los de limpieza que por error levanten alguna bolsa. Podrían meterse en problemas si los encuentran con algo. Faltó el presunto sabotaje del metro que causó el accidente del viaducto en el 75. La colisión de trenes en el metro de la Ciudad de México de 1975 fue un accidente ferroviario ocurrido el día lunes 20 de octubre de ese año, alrededor de las 9.40 de la mañana. El suceso ocurrió en la estación viaducto de la línea 2 del sistema de transporte colectivo. Tuvo como consecuencia la muerte de al menos 31 personas y 70 lesionados. Y fue el accidente más mortífero de este sistema de transporte. A las 9.36 el tren modelo MP68 con el número 10 había salido de la estación Chabacán, la cual para entonces solo servía la línea 12. Ya no se consideraba hora pico y el tren se transportaba entre 130 y 140 personas aproximadamente. En la estación viaducto el tren número 8 del mismo modelo se encontraba estacionado en espera de su salida. A las 9.40 el tren número 10 estaba muy cerca de la estación viaducto, aún sin que partiera el tren 8. El tren 10 que llegaba a la estación envistió al tren 8 que se encontraba estacionado aproximadamente a 70 kilómetros por hora. Dentro de los coches quedaron atrapadas las personas, 130 presuntamente. Las instalaciones de la estación presentaron daños severos y fueron reparados posteriormente. Murieron un total de 31 personas y 70 resultaron heridas gravemente. El conductor sobreviviente del tren identificado como Carlos Fernández Sánchez fue destituido de su cargo y sentenciado a 10 años de prisión debido a su negligencia, ya que según testigos se le había ordenado detener la marcha del tren con anticipación. No obstante versiones no oficiales del siniestro calificaron el hecho como un sabotaje. Se declaró que el accidente había sido planeado como una llamada al entonces presidente de México Luis Echeverría Álvarez para que se le obligara a la implementación de sistemas de pilotaje automático, ya que para entonces ningún tren lo poseía. También se declaró que no se tenía la intención de sacrificar a los pasajeros, sino sólo exhortar a la instalación de dichos sistemas. Estas declaraciones nunca pudieron confirmarse. Sin duda un suceso trágico, quizá un mensaje que se salió de control por parte de algún sindicato o simple negligencia del conductor. Yo vivo cerca de la estación Apatlaco y he leído de supuestamente brujas, que son unas tipas guapas y te observan con intenciones de tentación. Te preguntan si quieres pasar un rato con ellas, hasta que poco a poco les cambia la cara. Eso es de Apatlaco hasta Iztapalapa, de la línea 8. Otro es el de la niña de la terminal aérea hasta Pantitlán, de la línea 5. Según te pide que juegues con ella y arroja su pelota a las vías, y ya asomándose es tu cabeza. Otros dicen que pide que le amarre sus agujetas y al momento ves que no tiene pies, y ya mirando arriba desaparece. Por ahí había leído de un altar dedicado a Satanás en Pantitlán. Sólo decían eso, pero no sé si era en la línea 1, 5, 9 o A, con la misma dicha de que un sacrificio hace fuerte o para evitar eventos horribles, por ejemplo un colapso de algún puente de metros aéreos. Bastante se ha dicho sobre las brujas del metro. Tipas guapas con miradas de tentación. Bueno, a decir verdad eso suena más como mujeres con otro oficio, y uno muy antiguo. Niños fantasma en el metro, al igual que con los otros comentarios centrados del iceberg que es común tener encuentros paranormales altas horas de la noche al viajar en el metro. Nunca he sabido la razón de que dichos fantasmas adopten la popular forma infantil, pero lo cierto es que estas entidades no pueden llamar nada bueno. Y lo del altar de Pantitlán. Bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora, respecto a los güeyes que se avientan en vidrio. Güeyes que se avientan sobre vidrio en el suelo. Qué cagado, ¿no, bandana? Bro, lo de los güeyes en vidrio es real. Yo regresaba de una fiesta que había tenido mi papá con su familia. Regresaba con mi mamá, papá y mis tres hermanos. Íbamos a Pantitlán. No recuerdo en qué estación íbamos, pero recuerdo que estaba como que abierto y se veía una carretera. En fin, les cuento que eran como las 12, 11 de la noche. Se metieron como cuatro güeyes a hacer eso. El vagón estaba casi sin gente. Eran como cuatro o tres personas distribuidas en los asientos. Pero la gente se veía bien acá, bien fría. Los güeyes de los vidrios se veían buen pedo. Hasta se pusieron a hablar con nosotros. Pero está como que medio extraño tu franera donde tienen los vidrios. Tenían dinero, vidrios y hasta dulces. En fin, lo más chido es que he vivido en el metro. Se refieren a los vagoneros de la línea amarilla. Llevan un trapo repleto de vidrios rotos. Los ponen en el suelo y se dejan caer sobre ellos. Lo hacen para que les den dinero. Yo confirmo que 100% real. Yo estudié en el IPN y tenía que ir de ahí desde Pantitlán hasta la estación Politécnico. Siempre los veía de regreso, como eso de las 6. Parece que esto de los güeyes que se avientan en vidrio no era una fumadota como lo pensé originalmente. Varios me han comentado que los han visto y que su performance es muy perturbador. Sin duda uno de los fenómenos más extraños, pero uno al que se ven obligados a realizar para competir en este mar de oportunidades económicas al que llamamos metro. Faltó la supuesta maldición de la estación observatorio sobre que han ocurrido muchos sucesos que hacen suspender la extensión de la línea 9 y el caso del accidente de este año. Buen video, ojalá haya otro crack. La maldición del metro observatorio. A inicios de los años 80, mientras se planeaba cómo sería la construcción de la línea 9, o sea, la línea café, lo que sucedió es que la línea 9 siempre fue pensada para quitar afluencia de gente a la línea 1, ya que dicha línea tiene mucha afluencia de gente. Y luego pasó el tiempo y la línea 9 ya iba muy avanzada en su construcción. Y finalmente llegó a la estación Tacobaya siendo una terminal provisional. Conforme se fueron cumpliendo los objetivos de construcción, un suceso alteró los planes de interconectividad de las estaciones. Dicho evento sería el terremoto del 85. Pero en esos años se dice que se modificó el ícono de la estación observatorio, mostrando los colores rosa y café. Actualmente dicha estación se dice que está abandonada y cualquier intento de completar la obra ha resultado en múltiples accidentes y muertes, apariciones y ecos fantasmales quedando como una estación maldita. Una estación con asuntos pendientes. La rata esa no fue encontrada por los servicios de limpieza. La dueña de la botarga ya dijo que esa botarga estaba en una bodega de ellos y la sacaron para limpiarla, ya que la bodega en donde estaba se había inundado por las fuertes lluvias que había en ese entonces. Y cuando sacaron a limpiarla creyeron que eso salió de las alcantarillas. Ciertamente me equivoqué al mencionar que se encontró esa rata por culpa de las lluvias terrenciales. Únicamente tomé la información del sitio de noticias amarilloso y posiblemente caía en un clickbait. Lo cierto es que dicha botarga es parte de un local en la Ciudad de México. La foto que se le tomó ocurrió mientras acaban a limpiarla. Actualmente no está en uso pero su sola aparición generó un mar de especulaciones que terminaron en el mito de la rata gigante de la línea 3. El andén del metro Garibaldi. De acuerdo con las declaraciones de varios testigos, una multitud tras varios minutos de espera se les informó que el servicio colectivo del metro había finalizado y que debían desalojar el andén. Y su manera de protestar lejos de convertirse en un mar de incertidumbre e intercambio de insultos se volvió una anécdota interesante ya que organizaron una ola que fue captada en vídeo. Creo que ese punto no se refiere a esa anécdota en particular sino que hace referencia a un andén fantasma que se encuentra en medio de dicha estación pero del lado de la línea 8. Ya que se supone que dicho andén sería usado como en otras estaciones con solución Barcelona como Bellas Artes, Salto de Agua y Chavacana. Creo que por alguna extraña razón no se le usó en Garibaldi y se dejó abandonado a la vista de todos. Sí, varios comentarios me mencionaron que no se refería al evento de la oleada organizada por Laura Feliz. Al parecer el andén del metro Garibaldi se refiere a una construcción en el metro de dicha estación para ayudar con la afluencia de gente y que tendría una interconexión con otra línea. No obstante ningún proyecto se ha finalizado y al parecer actualmente se usa para almacenar objetos de limpieza. Es un lugar vacío y con mucho misterio. Uno solo puede especular qué hay detrás de sus pasillos. Y con esto damos fin a la primera parte del vídeo. Sé que me faltan muchos comentarios más, pero la verdad cuando un vídeo tiene más de 400 comentarios se vuelve difícil prestar atención a cada uno. Si tu comentario no salió, coméntalo en este vídeo y con gusto responderé. Mujer sonriente de la línea 1. En los vagones del metro de la línea 1 existe un espectro que deambula en las noches. Personas que seguran haberse topado también con este espectro o esta mujer o sea lo que sea que recuerde los vagones del metro reportan encontrar a una mujer sonriendo de forma macabra a quien se topa en su solitario camino. ¿De quién se trata? ¿De qué se trata? ¿Es una nueva leyenda o una sugestión colectiva? Un usuario de Reddit cuenta lo siguiente. Desde que escuché el relato de la mujer sonriente en el metro ha pasado por mi cabeza un recuerdo tenebroso que había intentado dejar atrás. Algo que a mí me pasó en mi trayecto de la estación Balbuena a Juanacatlán. Era domingo y no era tan tarde, pero fue de esas veces en las que te alegras de ir prácticamente solo a la altura de balderas. Bajaron dos personas que iban cerca de mí en el último vagón donde me gustaba viajar a pesar de la mala fama. Por lo regular encuentro los últimos vagones más tranquilos. Muy cerca de mí iba una señora que imaginé era una vendedora del metro ya que en su regreso a casa llevaba con ella una chiquilla de unos cuatro años. La escuché lanzar una expresión de sorpresa de miedo tal vez advirtiendo que alguien se iba a subir. Tomó rápidamente a su niña para dirigirse a la puerta. Justo cuando sanaba el aviso de que se cerraría recuerdo la expresión en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron y me pidió como si me reconociera que me bajara con ella. No supe qué responder. Por lo general uno escucha sobre los casos de acoso y es común compartir imágenes de yo te protejo pero a la hora de la hora la situación es diferente. Me sorprendió pero era obvio que no iba a bajarme con una desconocida. Además no parecía estar en peligro ni nada similar. Las puertas se cerraron y ella bajó de inmediato. No obstante seguía observándome a través de la puerta y alcancé a entender a leer sus labios que me indicaba que me bajara en la siguiente estación. Cuando regresé la mirada en el otro extremo del vagón una mujer con aspecto de loca me sonreía mientras se sostenía del tubo junto a la puerta parada sin sentarse aunque nadie más viajaba en ese vagón. Su sonrisa y sus ojos abiertos casi desorbitados me resultaban tan incómodos que bajé la mirada en automático y me esforcé por aparentar que iba viendo mi celular. Levanté un poco la mirada al sentir que se acercaba y en efecto caminaba muy muy despacio muy lentamente. Podía sentir sus pasos hacia mí. Bajé la mirada de nuevo intentando hacer como si no existiera pero ella se acercaba y se acercaba más y yo me concentraba en mis pies. Es lo único que podía ver. Entonces junto a los míos pude ver los de ella. Estaba parado unos centímetros de mí sin decir nada, sin hacer nada. No me atreví a voltear, a levantar la vista pero me imagino que seguía sonriendo divertida de ver el miedo que me causaba. Al llegar a la siguiente estación sin decir nada, bajó y cuando levanté la vista había dos chicos asustados mirándome sorprendidos porque seguramente la escena a la que se enfrentaron al abordar el vagón resultaba cuando menos bastante bizarra. Por reflejo me acerqué a ellos muerto de miedo con ansias de no viajar solo el resto del camino y solo atinaron a preguntarme si estaba bien, si me había hecho algo esa loca. Les dije que todo estaba bien y respiré aliviado, tan solo pensando en mi suerte y en haberme topado yo solo con una señora seguramente enferma. Platiqué cientos de veces esta historia y mis amigos la han escuchado divertidos ese encuentro con una loca que casi me mata. Yo pensaba incluso que si la hubiera visto de nuevo mi reacción habría sido ya distinta, sin miedo, simplemente siendo precavido de lo que pudiera pasar. Pero la verdad no estoy seguro de tener el coraje. Varias personas que han tenido la experiencia de encontrarse con dicho ente aseguran haber visto una mujer de edad avanzada, ya entrada en los cuarentas, subirse en algunas estaciones, particularmente a los vagones vacíos. Dicha mujer se centra en una persona y dicen que no aparta su mirada. Es una mirada fuerte, de esas que puede sentir sin ver a la persona. Acompañada de una sonrisa diabólica, una persona enferma o un ente paranormal. No quiero saberlo. El diablo de Pantitlán. Pantitlán es un lugar muy famoso por su mercado antiguo de carne, de ventas al mayoreo. En uno de sus callejones entre las calles 17 y 18 existe un pasillo donde la gente que vive cerca le llaman el pasillo del terror. Cuentan que el solo entrar y caminar por ahí, incluso en el día te provoca escalofríos, angustia, miedo. Por la noche el frío hace temblar a cualquiera que a lo lejos escuche el mollido de los gatos que rondan frente a una puerta que se encuentra a mitad del pasillo. De donde han dicho, detrás de ellas se escuchan lamentos de dolor y de terror, que han escuchado como araña en la puerta desesperadamente, como si alguien quisiera salir de ese lugar. Lo que en algún momento era la entrada a una vecindad donde vivían varias familias, en unas casas techadas de láminas de cartón. Ahora solo queda el terreno baldío que por muchos años han contado infinidad de historias y anécdotas de la gente del lugar. En julio de 1986, a las 3 de la tarde en la vecindad y su pasillo, el día era todo normal. Los niños sudaban, las personas entraban y salían del pasillo con mercancías que vendían en el mercado. El ambiente era común de los teporochos que salían de una pulquería que estaba a un lado de la vecindad. Se sentaban en el suelo para tomar y saciar su sed con alcohol. Pero en la noche, a las 12 en punto, vecinos reportaron haber visto a cuatro personas vestidas de forma extraña y misteriosa. Unos de ellos cargaban a cubeta y envuelto tapado con una frenela roja, tocando la puerta de la vivienda de Nicanor Sánchez. La misma puerta de la que hemos hablado, el hombre en cuestión abrió y recibió a sus invitados. Tiempos después se observaron nuevamente a estos individuos, solo que ahora ya cargaban con sus propias set de llaves. Las visitas se hicieron recorrentes. Se vieron cargando objetos relacionados con la adoración de la Santa Muerte. No obstante, también se vio cómo trabajadores entraban y salían del recinto. Llevaban palas y maquinaria especializada para crear agujeros. Día y noche se les escuchaba trabajar. Finalmente, un día de enero de 1989, Nicanor muere en circunstancias extraordinarias. Su cuerpo apareció a mitad de la calle, con quemaduras internas, centradas únicamente en su torso, dejando las extremidades intactas. Ese mismo mes, la construcción cesó y lo que se pensó que sería una remodelación de la vecindad resultaron ser puras mentiras, ya que Fernando, un niño de ahí, curiosamente iba pasando cuando la puerta estaba abierta. Lo que alcanzó a ver antes de que cerraran la puerta no parecía una vecindad. Era la entrada a un sitio de excavación, que a simple vista parecía ir muy debajo por la tierra. Con el pasar de los años dejaron de venir dichos personajes. No obstante, poco a poco comenzaron a escucharse ruidos provenientes del dicho edificio. Llantos, aullidos, gritos de dolor acompañados de un eco que anunciaba un dolor distante. En ocasiones, se escucharon pasos acelerados y rasguños en la puerta. Estas acciones comenzaron como una simple curiosidad perturbadora del barrio, pero poco a poco se fue convirtiendo en una acción constante. Pasar por ese pasillo resultaba una experiencia sumamente aterradora. Nadie ha visto los túneles que descienden de aquella vecindad abandonada, pero por la forma en que se escuchan ciertos ecos, se puede asumir que tienen al menos unos 10 metros de profundidad. Finalmente, un día, al revisar mantenimiento a las vías del metro, a la altura del metro Pantitlán, encontraron la pierna de una mujer. La pierna estaba quemada. Mostraba síntomas de trauma, de golpes, y tenía una marca, un símbolo satánico grabado en el muslo. Ciertamente, tanto la mujer sonriente de la línea 1, como el diablo de Pantitlán. Son leyendas urbanas que se van contando de boca en boca, de comentario en comentario. Son leyendas que nos recuerdan lo frágil que es nuestra realidad y lo fácil que es que dichos eventos ocurran. Ya se trate de una mujer con una enfermedad mental o una secta dedicada a la adoración del diablo. Es bueno tener presente que en el metro todo puede pasar. Y bueno, esto ha sido el metro de la Ciudad de México, un lugar excepcional donde el cuento popular, lo extraño y lo paranormal se unen para recordarnos que no estamos solos. Y bien, ¿qué les parecieron las historias? ¿Me faltó responder mejor algún comentario del vídeo original? Dejen en la parte de los comentarios y les estaré gustoso de leerlos. Lamento mucho haberlos hecho esperar tanto por un vídeo. Irónicamente, después de subir mi vídeo sobre Spelunky 2 y lo difícil que es, estuve jugando un rato y en una de esas partidas injustas me molesté tanto con el juego que rompí mi teclado, al punto de dejarlo inutilizable. Sí, tengo problemas. Por lo que, en lo que conseguí un mejor teclado y sobrevivía como podía en la escuela, no pude avanzar con este vídeo, pero les aseguro que más y mejores vídeos vendrán en el futuro. Tengo ahorita tres temas que me gustaría abordar en el formato de los icebergs. Los podrán ver ahorita en la pantalla y la verdad están igual o más interesantes que los relatos del metro. Así que si no quieres perderte de estos vídeos, asegúrate de suscribirte y darle un me gusta a este vídeo para que YouTube lo recomiende. Sin más que añadir, por el momento me despido. No sin antes decir que ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!